¡Bienvenidos, amigos, a La Baina Loca! ¡Viva la bestia loca! ¡Canta, bestia! ¡Canta, canta, bestia! ¡Porque la bestia es loca! ¡La bestia es loca! ¡Bienvenidos a su secuencia! ¡Jueveando con la ruleta! ¡Jueveando con la loca! ¡No, que digan con la ruleta! ¡Claro! ¡A donde nos tienen que inscribir! ¡Bestia! ¡Escríbanos a www.plavantev.p! ¡Bestia! ¡Tenemos que hacerlo así! ¡Más tágil! ¡Nos dice nuestro señor productor! ¡Si hoy funciona, volvemos dos veces por semana! ¡Así que rápido! ¡Hace tu jaula, hacer tu trabajo, tarado! ¡Ya! ¡O sea que se viene el aumento de chamba! ¡Lamento de chamba! ¡Rápido con el primer web y correo! ¡Estamos en buen ritmo! ¡Ráyate! ¡Ya! 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 ¡Estamos en buen ritmo, señor director! ¡Estamos en buen ritmo! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido, carachos! ¡Para ir dos veces a la semana! ¡No peguen, no peguen! ¡Los escribe Gabriel! ¡¿Quién?! ¡Gabriel! ¡Bien! ¡Ya! ¡No peguen, Pecia! ¡Resígnate! ¡Resígnate ahora mismo! ¡Resígnate! 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 ¿Pero por qué? ¡Porque estamos ante un ángel! ¡Ángel Gabriel! ¡No, es Gabriel, nada más! ¡Dime lo que tú! ¡Igual que el ángel! Además, estos dos tienen su cadena de formación. Pensé que era el ángel Gabriel, porque como soy pura... Bueno, ángel, recógetelo. ¡Hola, amigo! ¡Me encanta su programa! ¡Gracias por hacernos reír todas las noches! ¡Aquí les quiero mandar saludos a Chimosa Mariposa, Tito y Lalo, Guillermo Rostini, Hernán Lindarres, José Mujica, Giovanna Castro! ¡Me gustaría que pasen el cumpleaños de la hija de Loco Barca! ¡Ay, el video! ¡Del cumpleaños de la hija de Loco Barca! ¡Donde estaba la esposa que lo perdonó! ¡Yo no perdonaría una infidelidad! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡No sea mentiroso! ¡Nunca lo haría! ¡Vamos, Ángel Gabriel! ¡Ahí está tu video! ¡Blanca, blanca, blanca! ¡La reconciliación! ¡La reconciliación, Guillermo! ¡Cómo te amo yo, mi amor! ¡Cuéntale todo al Nuno Guillermo! ¡Cuéntale! ¿Le cuento? ¡Cuéntale! Guillermo, fue una locura de amor. Nosotros estábamos ahí y en eso no se encontraba. Y después nos fuimos al Arco Herrera. Hicimos el amor como un par de... ¡Locos, locos, 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 locos! Y fue tanta, tanta locura que al final... ¡No sé, se cerraron en el Arco Herrera! ¡Qué bonito! ¡Es verdad, es verdad! ¡Es verdad de todo lo que ha contado Tinsa! ¡Tinsa! 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 ¿Qué haces aquí, mi amores? ¡Es que le traje la torta a mi futura hijita! ¡Ale! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tú has preparado tú la torta, ¿no? A ver, muéstrame tu queque. A ver. ¡Muestra queque! ¡Muestra queque! ¡Muestra queque al lado de Guillermo, eh! ¡Muestra queque! ¡Cuánta fruta! ¡Cuánta fruta! ¡Aquí en un pedazo! ¡Yo pongo la vela, eh! ¡Yo le perdono! ¡Yo le perdono! Pero antes que le perdone, Blanquita, quiero ver el queque otra vez, eh! A ver, ese queque, ese queque, ¿cómo está ese queque, eh? ¡Oh, mamma mia! ¡A mangiare! ¡Oh, mamma mia! ¡Potilza! ¡Mai cómo te he extrañado! ¡Potilza! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Trancilo! ¡Basta! ¡Trancilo! ¡Trancilo! ¡Por favore! ¡No quiero problemas en mi casa, eh! ¡Potilza! ¡Al canto de la mía bambina! ¡Por favor, no le peguen a Potilza! ¡No! ¡Eh, venido con su bandera de paz! ¡No, no le vamos a pegar! ¡Más bien, yo la perdono! ¡Es mi hermana! ¡Me la perdona! ¡Me la perdona! ¡No sé! ¡Aseguro, mi amor, y la perdona! ¡La perdono, sí! ¡Y se puede quedar! ¡Se puede quedar! ¡Se puede quedar! ¡Me la quedo! ¡Yo la perdono y se puede quedar! ¡Pero! 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 ¡Pero, ¿pero qué? ¿Cómo que la perdonas? ¿Qué te crees? ¡Añi, si baja! ¡Y todavía le permite quedarse! ¡Oye! ¡Tú estás loca, mujer! ¡Bótala por tramposa! ¡No, Guillermo! ¡Perdonar es humano! ¡Y olvidar es divino! ¡No la voy a dejar! ¡La perdono! ¡Y se puede quedar! ¡Se queda! ¡No, qué malo! ¡Tranquila, tranquila! ¡Reacciona! ¡Reacciona, reacciona! ¡Se puede quedar! ¡Pero hasta la piñata! ¡Agua hasta la piñata! ¡La piñata no es buena piñata! ¡No hay piñata! ¡Yo no he comprado tampoco piñata! ¡Ay, yo no he comprado! ¡Tú no has comprado! ¡Entonces, ¿dónde está la piñata? ¡La piñata es... ¡Chis! ¡Cotis! ¡Rotis! 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 ¡Complacido, Ángel! ¡Complacido! ¡Ahí está todo! ¿Qué pasa, bestia? ¡No, no, no! ¡No hay material! ¡Vamos con el siguiente correo, bestia! ¡Vamos, pues! ¡Bestia Mañosa! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Te voy a agarrar porque es un buen ejercicio! Siento cómo pasa la electricidad en mi cuerpo. ¡Es un hidrodo total! ¡Siguiente, hueví correo, bestia! ¡De morona! ¡No se escribe! ¡El huevón! ¿Qué? ¡El huevonauta! ¡Tapa bien a mis huevos! ¡No, no! ¡Huevonauta! ¡Dice mi caro! ¡Renato Trevejo! ¿Qué? ¿Penqué? ¡Penqué! ¡Penqué! ¡Trevejo! ¡Ay! ¡Estás! ¡Eso! ¡Yo entendí, Hernán! ¡Hola a todos! ¡Este programa es el mejor de todos del Perú! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡No es nuestro programa! ¡Es nuestro programa! ¡Está en Noticias Oso! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Le de bestia que el productor nos va a cortar! ¡Saludos! ¡Ay, señor Guillermo Rossini! ¡Saludos a la señorita Giovannita! ¡Señorita! ¡Muy bien! ¿Podrían poner en mi diario que operan al mago Marcarián? ¡Musa, gracias! ¡Al mago, güey! ¡Musa, es que a mí Marcarián me encanta! ¡Me encanta! ¡Porque tiene una mente brillante! ¡Me hace acordar a... ¿A quién? ¿A quién? ¡A Chorena! ¡Calla la boca! ¡Vamos a ver el video mejor! ¡Cállate! ¡Con la boca muere el pez! Doctor, ¿puedes contarle cómo salió mi operación? Bueno, ha sido un éxito total, ¿no? Una operación común y corriente. Nos hacemos todos los días acá. ¿Vos sos doctor o veterinario? Por favor. Tenés una cara externa, ¿eh? Más respeto, señor. Soy su médico, ¿eh? Por favor. Pero ¿qué tal salió la operación? Decirle aquí. Un éxito total, don Guillermo, ¿no? Es un trasplante de hígado que se hace todos los días. Pero, un momentito. ¿Cómo trasplante de hígado, boludo? Podrido me tiene los médicos. ¿Cómo que trasplante de hígado? Ah, no, no, verdad. El del hígado ese al costado. El otro consultorio. Me había olvidado. Usted lo hemos operado. Los médicos. Ahora que me acuerdo, ¿no? Mi boludo, mi hígado está ahí, ¿no? Sí, ahí está. Mis riñones están ahí. Pues la comprobamos, ¿estás entendiendo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oh, 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 oh. No, no le duele. Me duele, me duele. Oye, ¿está bien todo acá? Me duele, me duele acá. Esta es la rodilla mala. ¿Qué has hecho, boludo? No, pero en verdad. Ya me hizo peor, no? Sos un pelotudo. Au, au, au. Me equivoqué. Una pequeña equivocación. Un guerrero comenta cualquiera, ¿no? Doctor Mujica, usted es un indice, un tarado. ¿Cómo se va a equivocar de pierna? Le voy a explicar. Tampoco me insulten, don Guillermo. Yo le voy a explicar, ¿no? Lo que pasa es que aquí todos los días se hace cirugía, ¿no? Se hace operaciones. Entonces, uno tiene a veces el problema de visión. Porque, mire, cuando yo a las chicas, a las enfermeras, la mando a traer algo. Mire usted, ¿ah? Enfermera Kimberly, por favor, traiga, este, la gasa. O traiga el bisturí. Mire, ve. ¿Se da cuenta o no? ¿Se da cuenta? A ver. Enfermera Gaby, traiga la gasa, por favor. A ver. Mire usted. ¿Quién no se va a equivocar así, pues, señor Rossini? Pero, 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 doctor, ¿puedes pedirle otra vez el bisturí? ¿Cómo no? Enfermera Kimberly, el bisturí, por favor. Enfermera Gaby, la gasa a su lugar, por favor. Todavía no se duerme, ahora sí. Ahora sí, ya está dormidito. Vamos a proceder a la operación, chicas, ¿ya? A ver, pásenme, por favor. Ah, eso no convocado para el FED de la Blanca y Roja. Juan Vargas, Amador Vargas, Rubén Díaz, Miguel Angulo. Yo que le salpica la sangre. Oscar Rosada. Ya, siguiente, rápido. Loco, loco, deja sinza, porque haces eso. Paolo, ¿cómo, cómo le vas a romper la pierna a ese pobre hombre? Poca, poca, deja de comer gato, poca. Ah, siento dolor. Ya, ahora sí. Los convocados son. Ya, ahora sí. Ratonero, tú, vieja. ¿Ya está listo? ¿Despierte? A ver, puede, puede levantar la pierna derecha. Pierna derecha. Puede levantar la pierna izquierda. Aguanta, 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 aguanta. La pierna derecha. Derecha. ¿Qué? La pierna izquierda. ¿Qué pasa? Oye, pelotudo, ¿qué haces esto? Mirá lo que me has hecho. Me has invertido la pierna, boludo. Me equivoqué otra vez. Ahora me equivoqué otra vez. Ahora yo me voy a equivocar contigo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me he fregado la pierna. ¿Qué hago ahora, bestia? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cómetelo, cómetelo. Vaya, me equivoqué hago. Bueno, ahí estuvo tu video, pendejo. Perdón, ¿cómo se llama? Trevejo, trevejo, trevejo. Tres veces. Ay, qué tapón, bestiazo. Siguiente huevo y correo. ¿Qué da? Qué rico, qué rico. Bien, no, no se escribe otro huevo, otro huevonauta. ¿Quién? Diego Cercado. Ay, pobre hombre. Ríndete. Ríndete, Diego. ¿Qué estás hablando? Ya estás cercado ya. La policía te tiene cercado. Es una bestia. ¿Qué? Eso ha pedido nada más Diego Cercado. Estúpido. Dónde te... ¡Dale! Te voy a acercar a ti. La bestia de Estúpida. Antito. Un saludo para toda la gente del noticioso desde Trujillo. Gracias, gracias, Trujillo. Saludos hasta el sur del Perú. La tierra de Chintón. Me encanta el sur. Todos los días hasta el sur. Todos los días Sintonizo el programa Un saludo para el doctor Mazano, Giovannita El señor Rossini y para Mujica A ver si pasan el video de Coti Con el doctor Mazano Ay que pena porque no tenemos No si, si lo tenemos No, no tenemos Yo tengo una copia, lo presto No tenemos A mi se me cayó el señor Milaude Yo nunca lo he visto en esos manoseos A señor Milaude Si lo tenemos Tremendas feas, esmeres y cosían Chicas más guapas Vamos a ver Vamos a ver los manoseos de Vila Te diga el video Y si veo fisura voy a tener que abrir Voy a tener que abrir No, por favor, doctora A ver, a ver, a ver, ¿dónde se golpea? Ahí Ahí, ahí, a ver Ahí, ahí Ahí, ahí Si se nota que está como desviado Está un poco Se ha partido Se ha partido A ver, voy a verlo Se ha partido, está rajado Vamos a empezar a juntarte, por favor Te vas a, vas a poner por acá Así, ahí, muy bien Y tú nos vas diciendo Dónde te duele Ahí nomás Ahí habla No, no, no No siente nada Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Pásame Voy a, voy a marcar Dónde está Dónde está Vereado Dónde está Vereado No, no, no era Ahí voy a borrar Ya Era un poquito Vas abajo Ya Ya, mi amor Ah, bueno Esa es la cuarta En la cuarta lumbar En la cuarta lumbar Lo bueno Lo bueno Que no se ha fisurado El huesito de la alegría ¿Se cura, doctor? Le voy a Le voy a mostrar al público Dónde se encuentra Pone por ahí 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 se encuentra el público No, es en el post O sea Por suerte, por suerte Solo ha habido Por suerte Solo ha habido Aquí Ay, pudele, doctor Es una pequeña inflamación Nada más No puede ponerme una inyección No, no, no Te voy a recetar Después te clamo una inyección No te preocupes Ahora sí Vamos Vamos a recetar ¿Dónde más te golpeaste? Me dijiste que la rodilla también La piruita A ver, a ver A ver, a ver Ponla acá Ah, pobrecita Ay, mira A una persona, doctor Me duele mucho Ay, te duele mucho Ay, mira Tengo que bailar esta noche Aquí Aquí está morado Aquí está morado Mira Ya Ya Ay, mira Tiene algo Sana, sana Colita de rana Si no, te van a ir Ya, ya Baja los espacios Ya Muy bien ¿Dónde más te golpeaste? Me dijiste Tiene el pechito Ay, pobrecita Sí, sí Están bien inflamados Están bien inflamados Ahí estuvo su video cercano ¿A dónde lo tienen que escribir? Ves que asquerosa www.lobaltv.p Sí, bueno, huevonauta Gracias, Guillermo Gracias, Guillermo Gracias, Guillermo